Es el directo de un American 3 Pero vamos a ver un poquillo, a ver como va Yo en el Battlefield sinceramente los subfusiles no termino de verlos Los fusiles si, pero los subfusiles no Porque hay muchas distancias A pesar de que sea un mapa cerrado Ve demasiada distancia al enemigo Y esto tiene poca fuerza, así que tiene mucha velocidad, mucha caencia Pero vamos, tiene muy poca fuerza de disparo, de daño y todo Y encima de todo, de lejos, las balas no llegan Aquí hay alguien Si queremos lanzar cara en esta lucha, debemos tomar los enemigos del enemigo Oh, me ha llevado unos cuantos, eh Madre mía Para como me reíben Esa granada ha sido muy buena Hostia, macho Pues si está ahí los compañeros, que hace 7 vías Y también, para como estar viviendo la gente Atención, hemos... Madre la alarma, voy a mirarla Que tengo el móvil cargando Que tengo el móvil hecho una mierda Cada vez le dura menos la batería, macho No hay un momento que no le dure nada Lo voy a tener que tener esto rato conectado Tengo que comprarme uno, pero no hay pasta No hay pasta para móviles Toma 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 Tiene estas vías delta por atrás Vale, por aquí ni nadie Esto es el modo que a mí me gusta Y que más o menos se controlo Tampoco que sea ninguna máquina, pero más o menos Suelo hacer partidas decentes aquí No me conozco los mapas Entonces no sé ir hacia los puntos Vamos a capturar el objetivo Vamos a capturar el objetivo Más munición Las mapas están chulísimas No hay un minuto Atención El objetivo del día Está perdido Hay alguien por aquí Pero no sé dónde está Vamos de nuevo Delta Aunque están ahí No A 94 Le quita casi toda la vida Lo voy a peor en primavera Ah, del móvil Estoy hablando Tengo que comprar una batería Pero es que ya El móvil también está hecho Ya tenéis ya dos añicos Necesito invertir dinero En un móvil de dos años Y está reventadillo ya El pobre Atención Hemos perdido El apoletivo Charlie Lo llevo para adelante Por lo menos Venga, rígame, rígame Eso, eso Eso salen buenas jugadas Porque por lo menos Lo he matado Y me llevo para adelante Ahí también Podéis ver este modo de juego Se da mejor También me salen partidas Desastrosas Pero bueno Por lo menos Sé cómo va Hay alguien en el puente Ahí en el puente No he visto Ese Ese no lo he visto Voy a esperarme A ver si me re bien Necesito un médico Ah, está la cosa jodida Un médico Voy a morir Voy a morir El anterior que tuve En HTC Me duró dos años Yo también tuve un HTC Pero hace No fue el anterior Fue el anterior Lo más Este me ha durado dos años Dos años Y cuatro Y cuatro meses Este me ha durado dos años Lo más En noviembre Va a hacer dos años En noviembre Va a hacer dos años Y le da mucha tralla Que yo no cuido los móviles Ni nada Matita sea Matita sea No A ver si me curan Joder macho Es que ha venido todo Dios Ahí Hemos tomado el objetivo Echo soldados Esto yo ya sé Como terminó El pobre No lo he visto Ahora vamos a comer el culo Bueno Yo no vi más Este equipo tampoco va mal Va bien Tampoco vamos bien Del todo Vamos en empate Ahí Creo que íbamos mejor El objetivo Charlie Ya es Pero por aquí Funciona lo que curar Funciona todo prácticamente Joder Si que está resistiendo bien Ahora aquí Macho Me han dado Necesito un médico Si cada vez que morimos Nos descuenta Una baja el equipo O sea Que muchas veces Hay que aguantar un poco Si hay Porque si no Le sumo un punto al equipo Al otro equipo El morir nosotros Sigue mi alamado Siempre lo llevo yo Siempre lo llevo yo Hasta luego Lucas Bien por aquí ¿Dónde se habrán metido? No No La bien no Le queda poco ya Para terminarla Vamos a terminarla Vamos a terminarla Vamos a terminarla Vamos a terminarla Hay médicos por aquí Cerca Suena mal Suena muy porno Todavía podemos vencer Soldados Muy bien El objetivo Bueno Vamos a ver Estoy por aparecer en Delta Que está mejor No Hostia Apareció Donde no quería aparecer Van a venir por aquí Seguro Estoy encerrado Alerta Estamos perdiendo El objetivo Alfa Hemos perdido El objetivo Hola amigo Bienvenido Bienvenido a la cuadrilla De Twitch Muy buena Cocía De corazón Muy buena Muy chulo el nombre Madre mía Está tensa la partida Muy igual Es que no paran De coger una base No se va a tomar otra Gracias compañero Esto ya estaba tomado Cuando llegue Está tomado Ya Hemos tomado El objetivo Bravo Si me conoces el mapa Sabría para donde ir Pero es que como no lo conozco Más o menos me muevo Instintivamente Pero Es complicado moverse Voy a conocerlo Buen trabajo El objetivo Echo Ya es nuestro Objetivo Charlie Perdido ¡Lo tomo! ¡Me hagas! ¡Ese es justo para los gusanos! ¡Adiós a ese brindó! A ver si cubren por ahí Es que eso Ganamos uno Perdemos otro Ganamos uno Perdemos otro Va a estar la cosa Muy reñida Este mapa me ha gustado bastante ¡Adiós a ese brindó! ¡Vamos, vamos, vamos! Hostia, había uno ahí que no lo he visto A ver si me curan Digo yo que... ¿Por qué me han dado a un granjero a la guerra? Porque también es bueno empuñando un arma Oye, aquí hemos jugado bastante bien Es que este es el modo de juego que yo sé jugar Los otros no tienen ni puta idea ¿Dónde? ¿Dónde? No lo he visto, macho ¿Cómo campea la gente? Campea que da gusto, macho Cuidado para que ida ¡Un médico! No hay nadie cerca ¡Vamos! 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 Creo que es el que llegue antes al cero el que gana o el que pierde El que pierde, ¿no? Supongo, como en el antiguo Battlefield Creo que ha vuelto otra vez a los antiguos Es que no me acuerdo ya como era la beta ¡Venga ya, coño! ¡No te lo crees tú ni ya te lo vino! ¡No me estaba rindiendo ya! ¡Un granada lanzada! ¡Agáchate, agáchate! Aquí hay un otro ¡Madre mía lo que había ahí! ¡Lo que había ahí! ¡Venga, a mí me he hecho una baja, eh! ¡Vamos a perder! Porque no hay cojones A recortarle más ¡Vamos a perder! ¡Vamos! ¡¿Dónde estás listo?! ¡Cuidado del objetivo, ¡satado! Estamos perviendo Está vivo, ¿eh? Está vivo No sé dónde se ha metido Pero si no lo va a matar al compañero Ha puesto un clima útil en estar por aquí Madre mía Mierda Mierda Oh, qué buena Esa no ha sido tan buena Uff Que me ha tirado un cuchillo a los gaizos el tío Casi nada Vamos, vamos, vamos En vez de pedir ayuda Me rindo Hay que tomar como sea Hostia, macho, ¿de dónde? No sé dónde me ha dado Ah, está súper épica la partida Es muy chula Me hemos perdido por cuatro puntos, ¿sabes? Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí Mañana, después de comer Lo volveremos a intentar Vamos a hacer ahora un directo de... De América Entra Dame diez minutillos que lo prepare Voy a preparar lo de... Vamos a jugar a las cargas estas... Pesadas, estas, como se llame Al DLC nuevo que ha salido Y nada Ha sido muy buena partida, ¿eh? Muy contento con esta partida Muy chula Cuatro puntos y ha sido súper épico Me ha gustado mucho Bueno A ver Voy a esperar a que pueda salir del juego Y ya despido el directo Bueno, me despido así mismo A ver Voy a despedirme así Bueno, chicos Corto aquí el directo Nos vemos Nos vemos luego Dentro de un ratito Chao Bienvenido al canal de Noes Dame un me gusta Y suscríbete Y a favorito Si lo quieres Volver a ver Y ahora en inglés Bienvenido al canal de Noes Dime un like Y suscríbete Favorito Y tú vayas Y tú vayas Y tú vayas Y tú vayas Y tú vayas